Hola amigos de Enter, además del Moto G6 Plus, la compañía también presentó el Moto G6 y el Moto G6 Play. El Moto G6 es un equipo de menor tamaño que el Moto G6 Plus, eso sí, mantiene su cámara trasera doble, aunque esta no cuenta con la tecnología Dual Pixel de autoenfoque y por lo tanto los usuarios van a notar que enfoca un poco más lento que el Moto G6 Plus. Aunque, por otro lado, sí tiene elementos como el conector USB tipo C, el conector de audífonos de 3.5 milímetros, tiene la parte trasera de vidrio con unas curvas muy similares a lo que ya hemos visto con el Moto X4 el año pasado. La pantalla también es una pantalla larga con relación de aspecto 18-9, trae los elementos normales de Android en los Moto que es un Android muy limpio y tan solo viene con algunos añadidos como las acciones Moto que nos permiten activar la cámara de esta manera, también no podemos activar la luz al moverlo así. Y pues esto ya se ha vuelto costumbre en todos los Moto G6 Play, es un equipo con una pantalla, digamos, casi del mismo tamaño que la del Moto G6, pero este equipo solo tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles y su conector es USB normal, micro USB. Además, el conector de audífonos se encuentra en la parte superior, pero digamos que las líneas de diseño son muy similares en la parte trasera de vidrio. Y eso sí, a diferencia de los dos hermanos mayores, el lector de huellas viene en la parte trasera. Entonces, con este equipo primero, la compañía vuelve a la línea Play que nos habíamos visto en los Moto G5 y además trae por primera vez el lector de huellas en la parte trasera. Además, los usuarios podrán también usar un flash frontal a la hora de tomar telas. Esto es todo con lo que podemos decirles en este momento sobre el Moto G6 Play y el Moto G6. Llegan entonces conectados con Enter.com, donde les traeremos más información de los equipos de Motorola y de otras marcas.